Anuncian décima marcha del orgullo gay en Chihuahua. Se gradúan 48 maestros del Diplomado en Derechos Humanos de la UACH. Restableció Corte Suprema de Estados Unidos, veto migratorio de Donald Trump. Les recibo con gusto en este informativo. Acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento Información Derecho Humanista. Esta mañana diferentes organizaciones civiles de Chihuahua hicieron la invitación a la décima marcha del orgullo LGBTI 2017, la cual se realizará el próximo 1 de julio a partir de las 5 de la tarde saliendo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Las organizadoras indicaron que este año esperan un contingente de 3.000 personas marchando, ya que el año anterior se contabilizó a 1.500 personas. Asimismo recordaron que el objetivo de esta marcha es visibilizar a la comunidad de la diversidad para su empoderamiento y participación dentro de la sociedad, así como el respeto a sus derechos humanos. Un grupo de 48 maestros y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Parral, concluyeron el Diplomado de Derechos Humanos e Igualdad de Género, impartido por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a la institución educativa. Ambas instituciones buscan promover los derechos de hombres y mujeres mediante esta capacitación especializada que se brindó al Magisterio de la Facultad de Enfermería, Derecho, Contabilidad, Artes, Filosofía y Economía. Con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura, cada 26 de junio, la CNDH externa su confianza en que las autoridades, al poner a los derechos humanos en el centro de su actuación, investiguen a fondo las conductas inadmisibles de algunos servidores públicos para que la justicia se abra paso y se termine la impunidad que tanto daño causa al país, el cual requiere fortalecer el Estado de Derecho y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. De acuerdo con cifras de esta Comisión Nacional, del año 2000 a mayo de 2017 recibió 417 quejas por tortura, ha emitido 100 recomendaciones y en un caso se emitió esta por violaciones graves a derechos humanos. En 17 casos hubo desistimiento y en 47 se acumularon. En este año se han registrado 56 quejas por dicho motivo, por lo que hace a malos tratos, se registraron 11.196 quejas y se emitieron 191 recomendaciones. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, consideró que la presencia de la Unión Europea como observadora en las elecciones generales de noviembre próximo es de especial importancia para restablecer la confianza entre la población. Indicó que el momento histórico y la crisis que vive Honduras hace necesario, más que en elecciones anteriores, una presencia institucional bastante representativa de países comprometidos con los valores democráticos. Sostuvo que la presencia de la Unión Europea como observador de las elecciones es relevante en momentos que se busca restablecer la confianza entre la población y entre las mismas instituciones. El Tribunal Supremo de Estados Unidos otorgó este lunes una victoria al presidente Donald Trump al aceptar el veto migratorio y permitir la iniciativa de este de prohibir la entrada de refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana. La determinación de los jueces incluye que el gobierno estadounidense podrá negar la entrada a Estados Unidos de aquellas personas que tengan familiares en territorio estadounidense o que no hayan tramitado su ingreso en la nación con el fin de optar a un puesto de trabajo. Esto es DHWeb Noticias. Le esperamos cada día para presentarles lo más relevante en materia de derechos humanos. Hasta la próxima.